Vamos rojo, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, dale Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho Empezamos la crónica deportiva con la noticia OneFootball Uruguay, gracias al VAR, se acaba de ir a su casa Será el rival, el equipo peruano de la selección de Chile Les recuerdo que la selección de Argentina enfrentará a la selección de Brasil Está buenísima esta Copa América No te pierdas ningún detalle, descarga OneFootball Te recuerdo que es gratis y que está disponible para Android y para iOS Link de descarga en la descripción Bueno amigos, y vuelve y juega Se viene nuevamente el conjunto americano Y está listando sus armas para este segundo semestre de 2019 Hoy el conjunto americano juega un partido amistoso ante el cuadro de Pachuca Pero lo que quiere ver el hincha es a los refuerzos Al muchacho Velasco que lo va a hacer como lateral A Neto Volpi, a Michael Rangel Mirar cómo están sus buenos jugadores Que continúen en un muy buen nivel Les tengo una gran noticia Este conjunto americano va a jugar tres partidos De los cuales van a ser transmitidos por WinSport En estos momentos te digo cuáles son El día de hoy a las 4 de la tarde Ante el conjunto de Pachuca Luego va a jugar ante el conjunto de Nacional El 4 de Julio Y el 6 lo va a hacer ante el conjunto de los billonarios No te pierdas ningún partido de estos Hinchas Carlata Sigue apoyando a tu equipo Que ese es el apoyo que todos necesitamos Quiero recomendarte la mejor página de apuestas Y no solamente te la voy a recomendar Sino que te voy a duplicar el saldo que hagas En tu primer depósito al registrarte en OneXB Te puedo duplicar esta apuesta hasta 100 euros Hasta 100 euros te puedo duplicar tu saldo ¿Qué estás esperando? Apuéstale a tu suerte Así como yo lo hice con OneXB Y continuando con la información del conjunto americano Te traigo la lista de convocados por el profesor Guimarães Para estos partidos amistosos Los arqueros Arleth Cadavid Y Neto Volpi Que llegó del Deportivo Pasto Los defensas Marlon Torres Juan Segovia Juan Mesa Pedro Franco Kevin Andrade Daniel Quiñones Luis Jiménez Edwin Velasco Refuerzo que llega del Once Caldas Y Cristian Flores También vamos a ver en el medio campo A Luis Paz A Carlos Sierra Juan Diego Nieva Gustavo Carvajal Que regresa de la selección Colombia Santiago Moreno Juvenil Jesús Cabrera Que esperemos se ponga la 10 Y la sude Luis Sánchez Gerson Pacheco Y en la parte de adelante John Quiñones Salla Johnny Herbiveros Jefferson Contreras Y el Rompecorazones Hablamos de Michael Rangel Usted muy seguramente se va a preguntar ¿Y Juancho? ¿Dónde está Jason Medina? Pues quiero decirle que el jugador Tiene una lesión en su músculo derecho Y será de baja Por lo menos entre 4 y 6 semanas Muy seguramente Apenas el jugador Esté en óptimas condiciones El cuerpo técnico Y el departamento médico Del conjunto americano Lo va a habilitar Y va a ser muy importante Para este conjunto americano También sigo esperando Al conjunto de los Diablos Rojos Se unan entre 2 y 3 refuerzos Que potencialicen esta nómina Y que le permitan soñar al hincha Con un América campeón Querido suscriptor No siendo más por hoy Te digo Dios te bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!